En vista de que el gobierno de Venezuela le ha prohibido salir del país a la diputada venezolana María Corina Machado, su hijo, Enrique Sosa Machado, fue el encargado de recibir en Washington el premio Charles Manat, que entrega la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Para él, se trata de un impulso a la lucha por la democracia que viene haciendo su madre. Bueno, para mí sí es un gran honor recibir este premio porque efectivamente reconoce la labor de mi mamá, de su labor de los últimos años por la democracia en Venezuela. Y es un reconocimiento de esa injusticia que vivimos y esa lucha nuestra. Machado asegura que a pesar de lo que considera persecución sobre su madre, ella se mantiene firme en su mensaje. No es un trabajo fácil el que ella decidió enlistarse, pero igual que ella hay muchos venezolanos también sufriendo las mismas adversidades. El abogado de la líder de oposición denunció que el gobierno venezolano ha tomado varias medidas para impedir la libre movilización de la diputada, incluso dentro de su país. El gobierno de Venezuela controla una línea, la principal línea aérea en Venezuela, que es Conviasa. A la diputada Machado Conviasa no le vende un boleto aéreo. El expresidente de Colombia y director de la junta directiva de esta fundación, Andrés Pastrana, señaló que este es un reconocimiento justo porque María Corina Machado representa la lucha democrática, no solo de Venezuela, sino de toda la región. Creo que este reconocimiento a María Corina va a ser importante desde el punto de vista de medios, de comunicación, para una vez más volver a traer el tema de lo que está sucediendo en Venezuela. Gessel Tobías, para La Voz de América.